Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con un vídeo de productos terminados, como siempre digo, como siempre en cada vídeo y en todos los vídeos, lo digo en la cajita de información, hay un post que dejo en el blog acompañando a cada vídeo y si hacéis clic, os abre el post en el blog y allí os dejo fotografías de los productos, donde encontrar cada cosa, que os lo linkeo y todo, es decir, este producto aquí, y hacéis clic en el aquí y os lleva directamente al sitio. Esas son cositas que yo preparo antes de hacer los vídeos, porque son muy maja, no, porque soy muy maja no, lo hago porque como somos tantas, ¿qué pasa? Que a mí yo ya es que no puedo responder todos los comentarios, es imposible, imposible. Entonces lo que hago es que siempre hay un post acompañando al vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como estoy todo el día en Instagram respondiendo comentarios, estoy en Facebook, que las preguntas también las intento responder, estoy en el último vídeo, estoy en el post en el blog, estoy en todas partes, entonces no puedo. En resumidas cuentas, que si queréis saber de dónde es, si no lo digo en el vídeo, si queréis saber dónde comprar un producto o de los que saco en el vídeo, está aquí abajo, aquí abajo en la cajita de información. Otra cosa que os quiero enseñar antes de empezar es esta pedazo de camiseta que me encanta, me encanta, ¿la veis? Me encanta, es de Primark o Primark, como queráis llamarlo, sinceramente no tengo ni idea de lo que vale porque ha sido un regalo y nada, si queréis pues ya empezamos, ¿no? Antes de empezar quiero deciros que estoy probando una base de maquillaje, que es la primera vez que la pongo y estoy alucinada porque es una base mate y yo normalmente odio las bases mate y es que esta me encanta, me está encantando. Ya os dije por Instagram o por donde sea o incluso si me funciona tan bien, igual la saco en favoritos de este mes, no lo sé, ya os hablaré de ella. Como veis esta de aquí pues no está tapado, pero es que la verdad es que no me gusta cuando hay un granito, no me gusta poner ahí un pegotón porque es que, en fin, que no, que si se vea un poquito, pues que se vea. Empezamos ya con los productos terminados, vamos allá. Hemos terminado en casa esta loción hidratante factor 20, esto es mentira, ¿vale? No la hemos terminado, pero yo no sé si sabéis, esta es de Nivea, ¿vale? Factor 20, pero yo no sé si sabéis que los factores solares, las cremas con factor solar, los protectores, de año a año dejan de tener efecto, entonces yo puedo usar una hidratante de año en año, ¿vale? A ver qué tal, o sea, si veo que una hidratante ya ha pasado la fecha pero huele bien y todo lo que quieras, yo me puedo arriesgar a ponérmela, pero un protector solar jamás, jamás me arriesgaría a seguir utilizando un producto que yo sé que está caducado, porque es que me la juego. Ya me quemé una vez por inconsciente y eso que sí que llevaba factor solar, recuerdo perfectamente. Además era un día que estaba medio nublado, no estaba el sol fuera así a lo bestia, pero luego los médicos me dijeron porque sí, acabé en urgencias. Me explicaron que cuando hay nubes delante hacen como un efecto lupa, en fin, no lo sé. Yo desde que me quemé, porque me quemé, no es que me hice así como rojita y luego se me fue, no, me quemé. La piel se me quemó, no podía doblar las rodillas, lo pasé francamente mal, incluso tuve fiebre, me sangró en la nariz, estuve fatal, pero fatal y ya os digo, sí que llevaba factor solar, pero solamente me puse una vez y claro, me confié en ponerme una vez y que no estaba el sol fuera y me achicharré, achicharrada. Así que yo con este tipo de cosas no me la juego y de año a año yo los tiro, los tiro y me compro otro, si tengo que utilizarlo. Por ejemplo, este año no me he comprado ninguno porque no he ido a ningún sitio, pero este es el del año pasado y lo voy a tirar porque, no mío, este es de mi chico y lo voy a tirar, lo voy a tirar porque no me fío y no quiero utilizar crema como factor solar, que tenga que hacer algo tan importante como proteger mi piel en el sol, además es muy bajito para mí, factor medio, o sea, medio, 20 es muy bajito, que tenga que hacer algo tan importante como protegerme en el sol, no me la juego. Este es el último tarro de alegría para el cuerpo todavía en español que os enseño porque tengo otro, pero este otro ya va en inglés. Este todavía me ha quedado un poquito y ya lo he terminado, ¿vale? Terminado. Este es, pues eso que os digo, alegría para el cuerpo de L'Arche. Es una de mis cremas favoritas corporales pero quizás mejor en invierno. Incluso las mantecas de Jaya se me absorben mejor en la piel que este en verano. Este pesa un poco pero es que huele tan bien, huele como a... es una mezcla muy finita. No, en esto ya no huele. No os esperéis un olor así muy fuerte porque no, no lo tiene. Pero sí que dura muchísimo en el cuerpo y es una mezcla de vainilla, plátano, cacao... Está ahí, es muy muy fino. Bueno, pero lo dicho, la verdad es que ahora lo estoy utilizando porque me he comprado otro de los que ya llevan el nombrecito en inglés. ¿Que por qué me habéis cambiado el nombrecito? Bueno, bonito que quedaba el tarrico así con alegría para el cuerpo. Y ahora el que viene en inglés pues lo he utilizado este verano. Estamos usándolo todavía, mi chico y yo, y es lo que dice mi chico. Dice, jolín, es que no se absorbe bien. Ahora en verano como que no es mejor para invierno. Y tiene toda la razón del mundo estos chicos, como saben. He terminado, bueno, más bien hemos porque este es el olor de... ¿Cuántas veces estoy nomorando ya a mi chico en este vídeo, eh? Este es el olor que más le gusta a mi chico y la textura que más me gusta a mí. Él prefiere el mismo, o sea, es el gel de baño... Este es el de espumita, de tritz, de vainilla y lavanda. Yo prefiero este, que es así como espumita, que es una gozada, y él prefiere el normal. Hay personas que dicen que, bueno, que lo ponen en una esponja o no sé qué. No, esto no, esto no se pone en una esponja, esto se pone sobre la piel. La gracia de este tipo de productos es la percepción que tienes del producto cuando te estás duchando. No solamente lo que limpias, sino cómo huele, la textura. Si tú pones esto en una esponja, pues le quita gracia. Me gusta muchísimo este olor, me gusta muchísimo la textura y los tengo todos de tritz. Tengo todos los colores. He terminado el exfoliante volcánico de MAC. Creo que no hace falta que lo abra, pero bueno, el exfoliante volcánico de MAC lo he terminado. Es un exfoliante de color negro, que exfolia súper bien, te deja la piel súper fresca, súper de todo. Pero vale 30 eurazos. Y de momento prefiero utilizar los que tengo, ir usándolos. Si algún día los termino todos, puede ser que vuelva a comprarlo, pero... Jolines, que son 30 euros, ¿eh? He terminado otro bote de sales Epsom de Tritz de la misma marca. Son unas sales a base de magnesio. Como sabéis, sirven... Bueno, os lo expliqué en un vídeo que os dejo en la cajita de información o por algún sitio, mejor en la cajita de información. También hice un post sobre esto. Son unas sales que son a base de magnesio. Las sales Epsom no son un invento de Tritz, sino que las sales Epsom existen como puede existir un yogur. Y dentro del yogur está la marca Danone, ¿vale? Pues Epsom existe y dentro de las sales Epsom, Tritz ha sacado su versión. Lo bueno que tiene la versión de Tritz es que es con lavanda. Entonces, como que te viene el aroma este tan relajante que a mí me encanta. Y es que... es que... es que alucinas. Es que te relaja tanto en la bañera. Te deja el cuerpo súper descansado, súper... es una pasada. Hay mucha gente que me dice, jo, qué pena, yo no tengo bañera. Pues para los pies sirve. Tú cuando termines de trabajar te pones un poquito de sales de estas en un barrilete y pones los pies a remojo... Uf, esto es una maravilla, ¿eh? Por supuesto he repetido. Creo que ya llevo... estoy por el cuarto bote o tercero. No lo sé, pero no falta, ¿eh? Y ojo, para que veáis que los chicos también se enganchan. Cuando está a punto de terminarse, que ya lleva... que le quedaba poquito, me dice... Queda poco de las Epsom, ¿eh? He terminado el gel nutritivo de gel... de gel no, del gel nutritivo de Argan de Deli Plus. Lo he terminado ya porque era yo la única que lo usaba en casa porque a mi chico no le gustan estos olores tan concentrados, tan dulces. Y... y... ¿qué voy a decir? Me encanta, me gusta muchísimo tanto este gel como la cremita. Me gustan mucho. Y es posible que repita. Lo que pasa es que quiero vaciar un poco los armarios porque vosotras no sabéis la cantidad de cosas que he tenido que tener en cajas para mudarme. O sea, me he dado cuenta de la cantidad de cosas que tengo por la mudanza. Entonces, de momento, no voy a repetir, pero sí que es un gel con el que repetiría. Tanto el gel como la crema. Que por cierto, la crema no sé dónde está, creo que me la he dejado en Valencia. He terminado un agua micelar de algas marinas de la marca Yaya. Y... es para pieles mixtas porque lleva extracto de alga y entonces lo que hace es equilibrar la piel. Va muy bien si tienes la piel mixta a secas. Pero como tengas la piel mixta deshidratada, te va a ir mejor el de ácido hialurónico. O sea, el agua micelar de la misma marca, de la misma... De la misma marca, sí, ya lo he dicho. De la marca Yaya, pero la de... Jazmín. La de color rositas y moradito. Eso os va a ir mucho mejor porque lleva ácido hialurónico. Y si tenéis la piel deshidratada, el ácido hialurónico os hidrata un montón. Retiene mucho las moléculas de agua, pero no engrasa. Una maravilla. Entonces con esta de momento no repito. Puede ser que en un futuro sí, pero es que me gusta más la otra. Me gusta más la de... la de Jazmín. He usado dos tintes como estos de la marca Johanna. Es el tono 40, los dos. Ahora he pasado un poquito más claro porque sí que es verdad que me quedaba muy oscurito. Y estos ya no están, o si están, quedan muy poquitos. Y usé estos porque los pusieron de liquidación, porque cambiaron lo que fue el packaging, lo cambiaron. Y la fórmula también la cambiaron un poco. Y además han añadido una mascarilla de creatina. Que antes estos no lo llevaban. Estos en liquidación creo que valían 2,50€. O sea, tiradísimo de precio. Y cubre muy bien las canas, dura en el pelo... A mí me ha gustado. El nuevo también me gusta. Me hace exactamente lo mismo con la diferencia de que tengo la mascarilla esta de creatina para dos o tres veces mínimo. Y el precio creo que incluso... Este en liquidación eran 2,50€, creo. Y sin liquidación creo que eran 3,70€ o así. Y el nuevo son 3,50€. O sea que el nuevo incluso ha salido un pelín por debajo de lo que valía este en un principio. Y lleva la mascarilla. Así es que sí que repetiré, pero con la versión nueva. He terminado otro bote de laca Fixonia. Esta es mi favorita. Que es la del botecito rosa, que es así como natural. Me gusta muchísimo. Fixonia es mi marca de lacas favorita. Me gusta mucho. Y repetiré mil veces. Tienen un montón. Esta es la natural, que es la más flojita. Y me gusta porque luego te cepillas el pelo y adiós laca. Me encanta. Me gusta mucho. Además es súper cuco el botecito. Y sí, sí que repito. He gastado un desmaquillador de ojos bifásico de la marca Garnier. Y no ha estado mal, la verdad. Retira bien. Es bueno. Todo. Pero eso que pone ahí no graso. ¿Por qué ponen no graso? Si va a ser graso igualmente. Es un bifásico. A no ser que te gasten 16 pavos en un desmaquillador bifásico como el de Mary Kay, que eso no es graso. Pero que claro, son 16 euros. Este no sé si me gustó 3 euros y pico. Y la verdad es que me ha ido bien. Lo que pasa es que esto de no graso... Bueno. Ahora también os digo que un desmaquillador bifásico sea graso me da completamente igual. Porque yo después me sigo desmaquillando, me lavo la cara, lo que sea. Entonces que sea graso me da lo mismo. No es un producto que se vaya a quedar en contacto con mi piel mucho rato. Así es que lo de que sea graso no es un problema para mí. ¿Repetiré? Pues no lo sé. No lo sé. Porque como tengo más a mano el de ella y me va tan bien y me quita hasta las máscaras de pestañas de Benefit. No sé si repetiré con este. Pero bueno, no está nada mal. Y ya he terminado todo lo que tenía hasta ahora. Y bueno chicos y chicas, que nada más. Que muchas gracias por estar ahí. Cajita de información. Que voy a ver si me da tiempo de grabar otro vídeo. Que muchos besazos. Y si vosotras queréis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.